Bien chicos, ahora si continuamos con la práctica número 8, ok, si, bien, vamos a ver ahora lo que son funciones de texto, ok, como verán a cada uno le he puesto el concepto, si, cada fórmula tiene su concepto, esta bien, ok, bien, tenemos el apellido seminario aquí, como lo cambio mayúscula profesor, pero si esta es mayúscula, no se, no entiendo, pero igual voy a hacer la fórmula para que puedan entenderlo, ok, igual mayúscula, abro paréntesis y me dice la sintaxis, me dice texto, cierto, si, selecciono el texto, en este caso solamente es un nombre, puede ser una palabra o un párrafo, si profesor, si puede ser, me salió seminario, ahora, en minúscula, ponemos igual minux, solo voy a jugar con esa celda que dice seminario, abro paréntesis y selecciono seminario, ok, cierro paréntesis y le damos enter, ah profesor, se puso en minúscula, claro que se puso en minúscula, a ver, largo, que significa largo, quiero saber cuantos caracteres tiene esta celda, a ver, cuantos tiene, a ver, ese es uno, perdón para agrandarlo mejor, ya, E es dos, M tres, I cuatro, N cinco, A seis, R siete, I ocho, O nueve, cierto, si, entonces vamos a ver, largo, cuantos caracteres tiene, vamos a decir nueve, a ver, tiene que salir nueve, igual largo, abro paréntesis y selecciono el apellido, enter, cuantos salió, nueve, ok, está muy bien, si, si, derecha, para que me sirve esta función, profesor, esta función me sirve para sacar o extraer datos que se encuentran ubicados a la derecha, por ejemplo, miren, para que se puedan, para que se puedan dar cuenta, igual derecha, abro paréntesis, selecciono la celda, ok, punto y coma, número de caracteres, cuantos caracteres quiero sacar de la derecha, tres, me va a salir río, miren, igual derecha de esta celda, número de caracteres, tres, siempre tienen que ver la sintaxis, por favor, ok, como les digo, si ustedes siguen los pasos, todo va a estar bien, ok, si, podemos observar, texto y número de caracteres, tres caracteres quiero, la derecha de esta celda, ¿cuándo salió? perdón, a ver, derecha, ah no, es de aquí, ¿no? de esta celda, ¿cierto? tengo que sacar esta celda, disculpen, bien, igual derecha, del apellido de la celda B5, quiero que me extraiga tres caracteres de la derecha, tres caracteres de la derecha, me va a votar río, ¿me dejo entender ahora sí? fácil o no, ¿cierto? ¿sí? bien, recuerden, igual derecha, abro paréntesis, selecciono el texto o lo que yo desee, extraerle datos de la derecha, ¿está bien? por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá al costadito, ¿ya? a ver, por ejemplo acá, dice, Diego nació en 1999, Carlos nació en 1945, Ana nació en 1965, ¿ya? y Luis nació en 1996, listo, ok, un ejemplo para que me pongan a entender, bien, supongamos, aquí, cuando uno llena una proforma, todos lo llenan de corrido, ¿cierto? ¿sí? bien, sí, eso sí tiene razón, profesor, ya, ¿cómo puedo separarlo? ¿cómo puedo separarlo? a ver, ¿cómo puedo separarlo? solamente quiero saber, por ejemplo, me dicen, ¿no? ¿sabes qué? quiero que me digas en qué año nació y que calcules la edad de la persona, ya que no te está dando el día exacto, solo el año que nació, acá, el año que nació año que nació